El siguiente SCP es de clase Taumiel. El que ayuden a la fundación no significa que no sean peligrosos. Desde el día en que el velo cayó, cuando la mascarada se rompió, la fundación ha tenido que interactuar de formas menos ortodoxas. Pero, no se puede negar sus enormes resultados. SCP-6101 El SCP más poderoso de todos. Clasificación del objeto Taumiel Aviso de la Administración de Seguridad de Registro e Información. El Consejo O5 ha aprobado que la designación de SCP-6101 se reserve para uso exclusivo del Departamento de Relaciones Públicas para ayudar en operaciones después del velo. Procedimientos especiales de contención SCP-6101 es demasiado poderoso para hacer contenido. Se le dejará al cuidado de su familia hasta la próxima vez que la fundación le pida su ayuda. Descripción SCP-6101 es el SCP más poderoso. Su nombre es Ethan Prosper. Tiene 9 años. En el momento de escribir este artículo, se desconoce el alcance total de los poderes de SCP-6101. Pero ha mostrado capacidades como el vuelo, la superfuerza, la invisibilidad y todos los poderes de los superhéroes de Marvel. Es anormalmente valiente y capaz de hacer cualquier cosa que se proponga. SCP-6101 tiene dos armas que lleva consigo en todo momento. Las pistolas, a las que ha llamado miedo y odio, disparan balas hechas de luz pura y oscuridad. Respectivamente, su perra Heidi, subdesignada SCP-6101-01, es el SCP-2 más poderoso. Es muy leal a SCP-6101 y le protege de las organizaciones anómalas que quieren utilizar sus poderes. Registro de incidente El 18 del 05 del 28, SCP Omega se escapó de su celda del sitio 301. Al no poder restablecer la contención de la anomalía, el director del sitio, Ruzfa Shagarbati, pidió ayuda a SCP-6101. SCP-6101 fue entonces escoltado personalmente al sitio 310 por el destacamiento móvil PCI-301, genio en una batalla. Desde su habitación en el Hospital de Investigación Infantil de San Judas, utilizando una combinación de habilidades telegenéticas y amenazas verbales. SCP-6101 condujo con éxito a SCP-Omega, devuelta a su celda de contención mientras los testigos aplaudían. El director, Shagarbati, le otorgó una estrella de la Fundación por sus esfuerzos en una ceremonia especial poco después. Además de salvar las vies de todos en el sitio 301, SCP-6101 se convirtió en un héroe para todos otros niños críticamente enfermos como él, después de que los informes de su valentía en las estaciones de las noticias locales llevaron a un aumento en las donaciones a la Fundación Make-A-Wish. Y ahora, unas palabras del Dr. Quack. Ah, desde que el velo se rompió, las cosas no son iguales. Ahora la Fundación tiene que actuar con legalidad, entre grandes comillas, por supuesto. Este artículo fue el deseo de un niño que se acercó a la Fundación a través de la Fundación Make-A-Wish. Él quería ser el SCP más poderoso de todos. Y ahora, hay un artículo que lo demuestra. A pesar de que el niño ya no esté entre nosotros. No olviden revisar la sección de comunidad para sus recompensas. Todo su apoyo me ayuda a mejorar el contenido del canal.